¡Gracias! ¡Gracias! Al recuerdo de mi infancia Guay, 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 guay Al recuerdo de mi infancia Guay, 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 guay Guay, guay Hermosos recuerdos Etapas de la vida La niñez La juventud En nuestra linda tierra añorada Mamara Bailaremos, cantaremos Guay, guay, guay Bailaremos, cantaremos Guay, guay, guay Al estilo mamareño Guay, guay, guay Al estilo mamareño Guay, guay, guay Guay, guay Guayleyan Tomaremos lentaremos Guayleyan Tomaremos lentaremos Guayleyan Mamar pathway ushucheta Guayleyan Mamar Sideции Guayleyan 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 Por más lejos que me vaya, Wailiaquía Por más lejos que me vaya, Wailiaquía Nunca podré olvidarte, Wailiaquía Nunca podré olvidarte, Wailiaquía Wailiaquía, Wailiaquía Saludamos para los buenos amigos de Grau Especialmente para el señor Wilton Guaranja Vamos Pedro Suárez y esposa por los Estados Unidos Así, así, Julio Dávalos, buen día Siempre por Turfay Gracias por ver el video